Realmente va a estar, para que tengamos ese conocimiento, cuántas conclusiones, qué valor tienen, insistencibamente, porque si no, me voy a quedar con mi duda de no preguntar el valor de todo esto. Entonces ahí, ahí es que todas mi gente se van a quedar con esa intimidad en donde no vamos a saber lo que estamos haciendo. Otro. Voy a contestar la segunda pregunta. Son cincuenta y tres viviendas. Cincuenta y tres. Si están aquí, levanten la mano. Vamos a sacarlas una por el cuello. En el cuello. Allá son. En el otro lado, en el cuello, son treinta y cinco. Progreso. Progreso. ¿Le va a dejar un cuello? ¿Con cuello igual? Pues dice que todo. Ahí son treinta y cinco. Aquí en este lugar son treinta y tres. Bueno, ya escucharon ustedes la participación del ciudadano Néstor, ahora escucharemos al ciudadano encargado como contratista que va a ejecutar las viviendas. Entonces, me parece muy bien las preguntas que hicieron, si no se les ha informado antes, es porque la información del arranque nos van a dar el día de hoy. Por eso, este, no ha habido la posibilidad de reunirlos y darles la mala información. El día de hoy, me parece muy bien las preguntas que hacen, cuántas viviendas, el costo, en qué tiempo, tanto la comunidad de Progreso y la comunidad de Toyocoyo. A eso se debe la visita que están haciendo el día de hoy, ya que no pudo estar el licenciado Mojica, pero ahorita cedo al micrófono al ingeniero Telesforo, que él es el responsable de esas construcciones que se está hablando. Así es que lo recibamos con fuertes aplausos para que nos informen el arranque y el monto de cada una de las viviendas. Buenas tardes a cada una de las personas en general, aquí hasta la gente municipal que nos acompaña, a los compañeros de otras localidades que nos van a acompañar. Buenas tardes, vamos a acompañar el contrato que se firmó el licenciado Real, el contrato que tenemos que poner son de 10 millones de pesos, que es una primera etapa, que se van a realizar 8 viviendas, el cual está, digamos, ya la única etapa que tenemos es para realizar 2 viviendas en esta agencia, en Gollocoyo, sí, se van a realizar otras dos en la agencia de San José de Unido, dos también en la agencia de Guadalupe y Monteverde, y dos que se van a realizar en valles centrales, en la localidad o por un sitio de Santiago de Chiquito, y la otra se van a realizar en el municipio de San Francisco de Isla Guadalupe. Ese es el primer contrato que tenemos y que tenemos para esta primera etapa, ¿sí? Y después de esto, realizando esto, vamos a hacer un otro contrato que es un aproximado de 60 a 70 millones de pesos, que vamos a repartir cuánto, vamos a ver si se puede lograr de unas 75 viviendas, el cual también, aquí esta modalidad, pues va a ser beneficiada por lo menos por 5 o 6 viviendas, ¿sí? Así vamos a ir a partir de poco a como se vayan firmando los contratos. Todas las localidades van a entrar, porque de hecho tenemos también otros municipios como esos, en la ciudad de Tatiaco, tenemos Mochizclán, y tenemos Nicaraguta, ¿sí? Y acá en el municipio de San Francisco de San Francisco de San Francisco de Isla Guadalupe, que es acá en el municipio de San Francisco de Isla Guadalupe, acá en el municipio de San Francisco de Isla Guadalupe, y progresa, ¿sí? Por eso, aquí se va a ir trabajando, en relación al bólogo de la obra, ¿sí? Cada obra tiene un costo de 1.231.000 pesos, ¿sí? 1.231.000 pesos, y lleva baja a conforme de la vivienda, lo que son aproximadamente, de un lado del terreno debe tener 10 metros, por el lado corto, ancho, digamos, por el lado largo va a tener 15 metros de baja, ¿sí? Y de otro lado viene lo que es la baja, pero lo que es la construcción, ¿sí? Entonces, tenemos ahí los aproximados de lo que son prácticamente 30 metros de baja, el cual incluye la puerta de acceso principal, que es en la calle, el salvaje para la estación del lecho, porque dentro de la vivienda viene una cochera, ¿sí? La obra es totalmente terminada al 100%, ¿sí? Costa de todo, desde el inicio, desde la excavación, hasta la coronación de un vídeo, pintura, y al 100%, ¿sí? Y al 100%, de hecho, que trae esta vivienda que nos va a pisos secos, no pisos secos, ¿sí? Entonces, este, la vivienda viene muy bien terminada, por eso su costo es de un millón de cientos, perdón, un millón, un millón de cientos mil pesos, ¿sí? Es el costo que tenemos. Entonces, ahorita, en el primer paciente, tenemos, este, ya realizando para abajo donde se hizo la primera piedra aproximadamente 60 días, en la localidad del Guadalupe de Monteverde. Muchos de ustedes ya fueron a esa localidad, y ya vieron el banderazo que se veía en el inicio de la primera piedra, ¿sí? Ahí ya llevamos el 100% de muros, las cadenas de coronación que le llevamos, ¿sí? Ya listo para recibir losa. Ahí nos estaría faltando con la losa nada más para que ya quede en un 70% esa obra, ¿sí? Y en bañes centrales, ahí llevamos más avanzados. Ahí ya se le están dando los acabados. Bueno, estamos ya, este, haciéndonos, acabamos lo que son aplanados. Todos los aplanados estamos ya, este, haciendo lo que se ve bien. Entonces, este, vamos ya trabajando lo que son dos viviendas. El licenciado Gerardo nos está haciendo el favor de enviarnos el recluto semanalmente aunque sabemos que es poco, pero sí lo está haciendo, ¿sí? Está cumpliendo con lo que es el icono de que va a apoyar a estas localidades, a todos esos municipios, lo está haciendo, ¿sí? Aún lo que hemos recibido ya de 460 mil pesos a esta lucha. Es lo que nos ha mandado por partes de los 60 días que estamos trabajando. Obviamente sabemos que es un poco bajo, pero, pues, ellos están teniendo ya un problema para poder, este, este, esos agentes por ver el recurso, ¿sí? Ahorita no les han mejorado ese recurso al 100%, pero en cuanto ya lo tengo, pues, son aproximadamente 15 días a 20, o digamos, el señor Rector, para esa fecha, se va a dar un inicio para trabajar en todas las zonas, no nada más en Catania, en Manalupe, y en Valles Centrales. En las cuatro localidades se van a trabajar las ocho viviendas en el Pueblo Tato. ¿Sí? Los que gusten de ser, de ser, de ser, la vivienda, como creo, que ya les he dicho, que se están construyendo en Valles Centrales, en San Francisco, en Isla Huerta, una y la otra localidad de Guadalupe, en Mono Verde. ¿Sí? Para que puedan ver ustedes que esto es un hecho, es una realidad, no son palabras ni mucho menos medidas. Para decirles, estamos trabajando en el resierto. Obviamente se va trabajando lentamente porque el dinero que nos manda, pues, es poco, ¿no? Pero también estamos agradecidos con el licenciado Gerardo porque sí nos ha mandado recursos, sí nos ha mandado dinero, ¿sí? Y aunque lejos, pero estamos trabajando, ¿sí? Y yo creo que aquí, por ejemplo, tenemos al ciudadano Marcos, Marcos San Juan, que desde la localidad, de allá de Guadalupe, Rojo de Ojo, al señor Rectorano Víctor, le tocó la suerte de hacerse la primera casa de allá de esa localidad, ¿sí? Y yo creo que aquí está él, es testigo de los trabajos que se vienen realizando, de los que ya se están trabajando, ¿sí? Entonces, ellos, pues, no nos van a dejar decir que se vienen trabajando, aunque es un poquito lento, ¿no? Ya les expliqué que el recurso será el ejecutado del licenciado para poderlo retirar, para los movimientos que ellos están haciendo allá porque ellos son los que hicieron todo este trabajo, ¿sí? Toda esta gestión, ¿sí? Que se está, o que se lleva a cabo, pero ellos la están concluyendo. En los 15 días que se mencionan a 20 días, vamos a trabajar ya las 8 localidades al 100%, y es que ustedes nos van a dar cuenta de que ya vamos a iniciar con estas primeras 8 localidades. Esa era la información que les tengo a favor, gracias.